Wow, bien amigos pues continuamos con más dibujos y ahora voy a hacer ya después de haber hecho estos utensilios de cocina que utilizamos día a día y continuamente vamos a hacer letras, sí, porque también me han dicho en los comentarios del canal que debería hacer todas las letras del abecedario en diferentes formas y facetas y claro que se puede hacer, vamos a hacernos primero con la letra A para empezar en el modo normal, ¿quién no sabe escribir la letra A? bueno, comenzamos con la letra A, primero esta es la versión, esta versión normal A, muy bien, por Dios, muy bien, es la letra A pero también su letra pequeña, es la mayúscula, ahora viene la minúscula así y así letra A, muy bien ¡Tarán! Esa es la normal, la que todos sabemos hacer bueno, hasta un niño de secundaria ¡Gracias! ¡Gracias!